Bienvenidos a mi canal de dibujos. En este video, vamos a dibujar un lindo osito, sosteniendo un globito, el cual tiene la forma de un corazón muy bonito. Empezamos nuestro dibujo, realizando el dibujo de un globito, el cual tiene una forma circular. Ahora, empezamos a dibujar las orejas de nuestro osito y finalmente dibujaremos la cabecita de nuestro osito. Ahora, vamos a dibujar la carita de nuestro osito. Empezamos con sus dos pequeños ojitos y luego terminaremos de dibujar su naricita y su simpática boquita. Finalmente, vamos a terminar de dibujar nuestro osito. Para ello, vamos a dibujar sus dos pequeños bracitos y posteriormente dibujaremos sus dos pequeñas patitas de nuestro lindo osito amoroso. Ahora, vamos a utilizar un marcador de color oscuro para destacar cada una de las partes de nuestro dibujo. Empezamos a pintar a nuestro osito. Empezaremos con el color rojo para pintar el globito de nuestro osito amoroso. El siguiente color a utilizar será el color naranja. Con ella pintaremos tanto el interior de sus orejitas como el pechito de nuestro osito. Finalmente, utilizaremos el color marrón para pintar todo el cuerpito de nuestro osito amoroso. Con ello logramos colorear de muchos colores a nuestro osito amoroso. Si te gustó nuestro video, puedes regalarme un like y suscribirte a nuestro canal donde vas a encontrar muchos videos dedicados a todos los niños. Ahora puedes visitar mi página web si deseas aprender a dibujar y pintar.